Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este encuentro de todos los lunes, donde tratamos de dar información relacionada con todo lo que es el tema migratorio a los Estados Unidos y es por eso que los invitamos a que vean los teléfonos, señores, necesitamos los teléfonos en pantalla para que puedan llamarnos y hacernos todas esas preguntas, esas inquietudes que el tema de migración, la incertidumbre de no tener el conocimiento exacto de lo que hay que hacer quizás para poder obtener este visado, para poder viajar a Estados Unidos. Nosotros aquí aprovechamos los lunes, esta hora, para poderle dar información que es importante para ustedes, principalmente para aquellos que tienen la intención de viajar a Estados Unidos o que quizás tienen ya hasta alguna petición que le ha hecho algún familiar y muchas veces tienen esa incertidumbre de que qué tiempo dura la petición, qué tiempo me falta para yo irme y nosotros aquí tratamos de darle esa información que está relacionado con ese viaje, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los documentos que generalmente el consulado pide para que ustedes puedan llegar a tener este proceso ya de esta visa que generalmente son visas de residencia para poder viajar a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos y estar legal en Estados Unidos ya que antes de irse y a ustedes un familiar cercano, muchas veces un esposo, una madre, pueden ser familiares, tienen que ser familiares cercanos que le hacen la petición de esa residencia, de esa residencia. Tenemos ya llamadas, así que buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, ¿dónde nos llamas? Le habla la doctora Socorro. Pues, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo está, Yadira? Muy bien. ¿Qué es tu programa? Me encanta. Muy bien, muy bien. Dígame cuál es su pregunta, por favor. Bueno, la pregunta es, mi esposo y yo tenemos visa. Mi esposo, mi esposo y yo tenemos visa. Ya lo dijo, señora, ya dijo que usted y su esposo tienen visa. Continúe. Entonces, él le dio entrada. ¿Y de qué? No entendí lo que usted dijo, señora. Él le dio entrada a su visa, pero yo nunca he visitado Estados Unidos. ¿Y cuál es su pregunta? Bueno, lo cierto es que yo quisiera saber si yo tengo un niño de 8 años y uno de 12 años y uno de 21 años, pero yo quisiera saber si mi esposo y yo tenemos visa, si el niño de 12 años y el de 8 años le sale por default la visa. Bueno, por default no sale nada porque hay un sistema que exige que usted llene un formulario y lo presente. O sea, que por default es y eso es, mire, deme la visa. Y no es así. Usted tendría al de 12 y de 8 años, que son menores de edad, por su papá y su mamá ambos tener una visa, que me imagino que es una visa de turista B1-B2 de 10 años, a ellos definitivamente con una gran facilidad le van a otorgar un visado B1-B2, que generalmente también es por los dos años. Pero para que eso ocurra, ustedes tienen que llenar el formulario de ese 160 y hacer la petición porque definitivamente todavía en el consulado no son adivinos para adivinarse. Eso, ustedes tienen que llenarle a esos dos muchachos el formulario de solicitud de visa y definitivamente el hecho de que ustedes, sus padres, tengan visa va a facilitar muchísimo y la edad de ellos le va a facilitar que le puedan otorgar un visado B1-B2 de 10 años. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Sí, su pregunta. Ah, muy bien, doctora. Yo quiero preguntarle, el hijo mío, después, el hijo de los que han estado con ellos. No escucho bien, señor, no sé por qué, pero no estoy escuchando bien. El hijo mío fue por un mes, fue por un mes, lleva cuatro allá por la pandemia. ¿Qué usted considera que le puede pasar allá? ¿Qué mentira? Porque es que pandemia, yo hay vuelo y la gente puede regresar a su casa. Esos son shows de la gente que la pandemia, y cuál pandemia, averigüen, él puede venir para su casa. ¿Cuál es el problema? Ahora me desayuno, doctora, muy chagada, ahora me desayuno, porque para mí estaban cerrados los aeropuertos. ¿Usted sabe por qué se quedó? Porque quiere quedarse, porque está con unos primos, una checha y un lío y se quise quedar. No es por eso, pues, eso no es por lo que usted dice, ¿no? Pero si quisiera... Si quisiera venir, puede venir, se lo aseguro yo. Así que averigüen que hay diferentes métodos de las personas incluso venir, o sea, hay gente que se está yendo en Guagua de Estados Unidos a los países colundantes como México y de allá cogen un vuelo. O sea, que el que quiera venir para su casa puede venir, el que quiera quedar, se queda, no hay problema. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, su pregunta. Mire, yo tengo residencia americana y yo vine en febrero, estaba en el Super Bowl, entonces, ¿qué pasa? Yo no he vuelto más a los Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? Si eso me perjudica con mi residencia o qué hago. Yo creo que usted la tiene que entregar porque usted no está viviendo allá, se ve que no le interesa vivir allá. Claro que sí, pero ¿tengo que ir ahora o qué tengo que hacer? Señor, óigame bien, escuche. Usted está demasiado claro. Usted no vive allá y usted tiene residencia y si usted es residente debe de vivir en Estados Unidos y usted sabe usted mismo que está diciendo que no vive. Yo fui a qué sé yo qué cosa. No, 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 espérese, doctora, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Yo estaba en, yo me pasé diciembre y enero. Señor, pero es que la residencia, óigale el nombre, residencia es para vivir en Estados Unidos. No le digo que una persona se puede quedar tres, dos, cuatro meses y venir aquí y pasarse 15 días, pero desgraciadamente eso no es lo que hacen los dominicanos. La residencia, y voy a aprovechar la llamada de este señor que está bastante infectada de una situación que le encanta a los dominicanos. Residencia, si ustedes, óigame bien, si un familiar de ustedes le dice que le va a hacer residencia porque un padre lo puede pedir, un hermano. Y usted no piensa ahí, si a vivir en Estados Unidos no haga residencia, por amor a Dios. Usted lo que tiene que tener es una visa de turista, que es la B1, B2, que le dan 10 años y cada vez que a usted le dé la gana usted viaja a Estados Unidos. Pero yo no sé qué vamos a tener que hacer para que los dominicanos entiendan el significado de una palabra. Residencia es tener una tarjeta para recibir en Estados Unidos, para vivir allá. Para buscarse un trabajo allá, para llenar su declaración de impuesto en abril, pero no hay forma. Esto tenemos, sí, yo, que soy la más vieja de la bolita del mundo, tengo 20 años en esto y nadie, no entendemos lo que hay. Pero, óigame bien, residencia es para recibir en Estados Unidos, buscarse un trabajo en Estados Unidos, vivir allá. No para lo que quieren los dominicanos, tener en la cartera una tarjeta y vivir aquí. Pero, ¿qué se va a hacer? A ver, a veces, a veces lo devuelven y le dan uno boche y llegan aquí que lo maltrataron. Adiós, ¿por qué no lo van a maltratar si lo que tienen es un hallante? Sí, buenas noches. Sí, buenas, Yadira, ¿cómo está usted? Muy bien, su pregunta. Mi pregunta es, yo tengo a mi hijo en Nueva York, en los Estados Unidos. No lo estoy escuchando, señora. El hijo mío vive en los Estados Unidos. Yo quiero preguntarle, a ver si yo puedo solicitar visa. Que ella quiere preguntar qué, no la entendí, señora. Que el hijo mío vive en los Estados Unidos y yo quiero preguntarle si yo puedo solicitar visa para ir a visitar. Si puede, ¿qué? ¿Solicitar visa? Ajá. Todo el que quiera. El consulado lo abren todos los días, de nueve a cuatro de la tarde. Todo el que quiera solicitar una visa va y lo solicita. Todo el que quiera solicitar una visa, lo único que tiene que tener es un pasaporte válido que le permita llenar un formulario que se llama el DS-160, que es la solicitud de la visa, hacer su cita en el consulado americano y ir a buscar la visa, porque todavía no la venden. Es en el consulado que se van a solicitar. Y todas las personas llenan el formulario de solicitud de visa y ya cuando lo llenan, entran a la página que está en el internet para solicitar la fecha e ir a buscar su visa. Todo el que quiera puede ir a solicitar una visa de paseo para los Estados Unidos. Sí, sí, buenas noches. Muy buenas noches, Yadira. Sí, su llamada. Sí, su llamada. ¿Qué fue? Yo tengo una pregunta. Fíjate, yo tenía visa, tenía visa y en el 2012 yo viajé mucho a Estados Unidos y duré cuatro meses y veintidós días. Oye, qué detalle, qué vacaciones, cuatro meses y veinte días. Tenía problemas allá, tenía problemas. No, usted tenía problemas en su casa, que es República Dominicana, pero usted no puede tener problemas donde usted no vive. Está bien, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Yo regresé aquí al país. Cuando volví, entré por Miami y allá no me dejaron entrar. Me metieron para el cuartico y me devolvieron para acá. Me quitaron la visa, me la cancelaron por cinco años. Y yo regresé en el 2013. Bueno, en el 2013 se vencía, pero yo regresé el año pasado y el cónsul me preguntó que si yo tenía problemas, que si había tenido problemas en Estados Unidos legales. Yo le dije que no. Pero ¿cómo le va a decir que no? Se te devolvieron. El error fue mío, Yadira, porque cuando tú hablas de problemas legales, es que yo no he robado, yo no he atracado, yo no he matado a nadie. Señor, usted tuvo un problema migratorio. Es un problema migratorio, pero no es un problema legal. Yo malentendí. Eso es legalidad, señor. Exacto. Pero usted tiene un problema migratorio, es un problema legal. Exacto. Pero mi pregunta es, ¿yo necesito obtener un perdón? Bueno, ya pasó ya, porque me fue en el 2013, me dieron cinco años de castigo, ya pasaron, obvio, estamos en el 2020. ¿Qué es lo que a usted le interesa, volver a viajar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que a usted le interesa, señor? ¿Se cayó? Ah, pues si se cayó ya no se puede, porque no voy a hablar sola. Aló. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Su pregunta. Yo quiero preguntarle. Ah, no, pero tómese una pastilla de rapidez. Ah, no, se tiene que tomar como una rapidita, porque este hombre. Haga su pregunta, señor, pero vamos a ver si usted cree que puede ser un poquito más rápido que estamos. Ah, bueno, qué bueno. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Sí, su pregunta. La pregunta me es, el consulado, yo tenía fita cuando lo cerraron. Entonces me dijeron que cuando volvieron a abrir, o sea, me pusieron en el correo. Yo no estoy entendiendo nada de lo que ese señor me está diciendo. Así que, por favor, yo no sé si es que tiene una mascarilla o qué, pero túmbelo, porque yo no lo estoy entendiendo. Entonces, imagínese, hay una comunicación fallida, porque yo lo primero que tengo que hacer para poder hablar con el que llama es entender lo que me está diciendo. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Su pregunta. Mi pregunta es, yo tengo visa por 10 años, y nada más he viajado un mes, 10 días, y otro me 12 días. Que he llamado, será que usted se ha quedado. ¿Cómo fue que usted nada más ha llamado? Que yo tengo visa por 10 años. Exacto, pero usted dijo, y yo no me he llamado, ¿qué es eso? Que nada más he ido dos veces. El primer mes fui por 10 días, y después otro, al año, fui por 12 días. ¿Y qué usted quiere saber, señora? Lo que quiero saber, que ahora se me cumple en septiembre, y yo no quiero viajar, pero me aconsejan que vuelve la renove. Para nada, no se lleve de la gente. Que en este país, nada más no somos feos. Es que no nos podemos quedar callados. Usted hace lo que le da la gana. Si usted quiere, no viaja nada, y vuelve cuando quiera a renovar su visa. No le haga caso a la gente. Que no es necesario. Señores, miren, uno tiene hasta ropa en el clóset, que nunca se la ha puesto. Si usted tiene una visa, que la mayoría de las visas de paseo, que es la B1, B2, son por 10 años, y usted se pasa 3, 4 años y no viaja, no pasa nada. Yo tengo esa visa para viajar si a mí me da la gana. Entonces, como aquí hay tantos biógrafos, y todo el mundo sabe mucho de todo, viven creándole una situación a la gente. Usted viaja si usted quiere, usted no quiere viajar y no viaja. Se le vence la visa a los 10 años, va y la renueva si quiere volver a viajar. No quiere volver a viajar, no renueva la visa, pero no se lleven de la gente, que es que el dominicano. Y entre más ignorantes, más opinadores, porque esos son los que más saben. Buenas noches. Sí, su pregunta. Entre más ignorantes, más opinadores. Aló. Sí, su pregunta. Aló. Ah, no, su... No, no, pero ¿y para qué? Se ha dicho aló otra vez y no ha dicho. Su pregunta. Sí, buenas. No, olvídate de eso. Su pregunta. Sí, no, no. Esto es terrible, señores. Su pregunta. Córtala, que qué cosa. Señores, los teléfonos están bien en pantalla. Cuando ustedes marcan un número de los que están en pantalla, porque hay varios, y le entra la llamada, lo primero es preocuparse si están llamando, de bajarle el volumen a su televisor para que no haya un choque entre lo que ustedes están escuchando en su casa y lo que yo estoy diciendo. Porque entonces pasa lo que ha pasado en este momento, que ya llevamos tres llamadas fallidas, porque si ustedes no le bajan el volumen a su televisor, cuando yo les hablo, hay un choque entre lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están oyendo. Así que lo más importante, desde que ustedes se comunican con este programa, es quitarle el volumen a su televisor. Buenas noches. Buenas. Sí, su pregunta. La pregunta mía es una pregunta. Yo estoy pedido por mi familia. Mi familia me pidió. No, la familia no puede pedir a nadie. Usted lo pidió a una gente. Sí, una, pero... No, oiga, lo pidió su mamá, una gente, no una familia. Sí, mi papá me pidió. Ah, pues diga mi papá me pidió, porque la familia entera no puede pedir a nadie. Su papá lo pidió. Una pregunta. ¿Yo puedo ir con una invitación de mi hermana que se va a casar? ¿A quién te pedía? Es muy probable que no le den el visado, porque usted tiene en el sistema, ya alguien le pidió la residencia. Ok. Entonces, doido no son ocho, usted ve, doido son cuatro. Si usted ya es un familiar, le pidió la residencia, las probabilidades de que buscando una visa de paseo se la nieguen es alta, porque ya en el sistema dice que usted está pedido, pero está pedido para ir a vivir a Estados Unidos. ¿Y mi hermana puede buscar visa? ¿Está en mi familia entera en Estados Unidos? Adiós, yo qué sé. Tú hay que le dé la gana, puede buscar una visa. Pero no se la niega. Ajá. Mira, llámate a Volta el Mercado otro brujo, porque cómo, oye, que si no se la niegan, ¿y cómo yo voy a saber eso? La visa se busca en un solo lugar, que se llama el consulado americano, y oye, te estupen, y no se la niegan. Y yo ni sé lo que tiene tu hermana, ni lo que, no. El que busca una visa la tiene que buscar en el consulado americano. ¿Se la van a dar? No se sabe. ¿Se la van a negar? Todo lo que yo le dé la gana de hacer, pero no me pregunten a mí, dice que si no se la van a negar, ¿y cómo yo voy a saber eso? Bueno, señores, tienen como que organizarse cuando llaman a un programa, como que tienen que entender la dinámica y lo que ustedes quieren saber, porque dime tú. Y se la van a negar, adiós, pero dime, y yo qué sé. Todo el que va a buscar una visa al consulado americano tiene que pasar por una entrevista, llevar una serie de documentos que ellos piden y que está en la página del consulado, y es el consul que sabe a quién le da una visa o a quién no se la da. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Su pregunta? Sí, mi pregunta. Soy residente americano, tengo 69 años de edad, tengo un departamento en Estados Unidos, pero soy hipertenso, soy hipertenso y sufro de diabetes, y estoy varado aquí en Santo Domingo y tengo miedo a montarme en un avión. Ay, ¿quién tiene que ver con ese miedo? Usted, eso no se puede sanar. Si usted tiene miedo, yo le puedo asegurar que ni a pie ni en burro usted llega a Estados Unidos. Entonces, si usted le tiene miedo a los aviones, usted no va para Estados Unidos y no va a pasar nada. Usted eventualmente va a perder sus papeles, porque imagínese usted, ni es en burro, ni en bicicleta, ni caminando que se llegue a Estados Unidos. Y como usted le tiene miedo a los aviones, ¿qué vamos a hacer, amigo? Eso está como demasiado simple. El que le tiene miedo a los aviones, creo yo que no le hará mucho, que no es muy fácil poder llegar a Estados Unidos, porque imagínese usted, ni podemos ir a pie, ni en bicicleta, ni nada de eso. Así que ya, eso es otro problema que tiene usted, señor. Sí, buenas noches. Doctora. Su pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. Mi hermana nos pidió en el año 2010, pero nos aprobaron, la aprobación nos llegó el 10 de abril del año 2011. ¿Qué tiempo usted cree que no queda? Están trabajando los casos del 2008. Así que si usted es del 2011 todavía, y no te le den mente a cuándo se lo aprueban, eso no es lo que lo tiene que importar, sino cuándo lo piden. En el caso suyo, por lo que usted dice, como están trabajando el 2008, entonces imagínese, faltan varios años hasta que le pueda llegar la cita y saber que si están pedidos por un hermano y están casados, ustedes le dan la residencia a usted, a su esposa y a todos sus hijos, que el día de la entrevista consular sean menores de 21 años. Sí, buenas noches. No hay más nadie ahí, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Deyanira? Miren, es una... Buenas noches. Dígame su pregunta, señor, la pregunta. La pregunta es que yo solicité visa y me... Ah, no, pero este gago no sabe hablar. Vamos a ver, resuelva. No, porque imagínate tú, así no es. Tenemos... Tenemos un problema de tiempo, entonces el que llama tiene que ser ágil haciendo su pregunta. Sí, buenas noches. Sí, quiero... Su pregunta. Sí, soy estudiador no americano y quiero saber qué tiempo toma después que ya uno pidió a una persona, le piden la FIDEVI, para que eso no se caiga. ¿Qué tiempo yo le dan para buscar? Eso no se sabe, señor. Eso además lo sabe el Centro Nacional de Visa y Emigración. Yo no le puedo decir qué tiempo dura para que eso se caiga. Y más con los dominicanos, que le piden un documento y duran cinco meses para mandarlo. Eso no se sabe. La gente debiera ser un poco más inteligente cuando están pidiendo a un familiar averiguar los documentos que hay que ya tener para cuando Emigración se lo pida mandárselo. Pero realmente no podemos tener la capacidad de decirle el tiempo que van a durar los casos porque no tenemos esa información. Sí, buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, su pregunta. Mire, doctora, mi consulta es sobre un caso de una persona que... o sea, de mi esposo que hace 14 años me abandonó como todo dominicano y hace dos años que se hizo ciudadano. Estamos casados legalmente y tenemos un nene de 14 años. Yo quisiera saber si se le puede proceder allá con un sometimiento porque ya aquí se le... Yo no entendí, doña. Espérese, doña. Usted está casada con un ciudadano americano. Ajá. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Que quiero someterlo allá en los Estados Unidos. ¿Que quiere saber qué? ¿Que quiere saber qué? Someterlo allá en los Estados Unidos para que le dé la pensión al nene. Para que le dé la pensión al nene. Ah, que quiere someter al papá de su hijo por falta de manutención. Exactamente. ¿Y dónde vive el niño, allá o aquí? Aquí. Ah, no, es aquí que lo tiene que someter porque no hay jurisdicción, el muchacho no está allá. Es aquí que tiene que someterlo. Ok. Si es por manutención, tienen que someter a las personas en el lugar donde reside el que tiene el derecho a la manutención. Y si el niño vive aquí, aquí es que lo tiene que someter. No en Estados Unidos porque el niño no está en Estados Unidos y los tribunales allá no tienen jurisdicción. Sí, buenas noches. Ya procedimos, ya procedimos aquí. Ah, pues está muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Su pregunta. Este, miren, yo soy maestro, yo y mi esposa tenemos visto de 10 años. Se cayó esa otra. Buenas. Sí, su pregunta. Yadira. Su pregunta. Su pregunta. Yadira. Cuéganla. Yadira. Cuéganla. Cuéganla. Cuéganla como líneas. Javier, pero ¿y con esa gritería qué podemos hacer? Algo con el primero, mi loco. Yadira. Cuéganla porque con esa gritería vamos a tener disturbios. Sí, buenas noches. Algo con el primero, mi loco. Algo. Sí, su pregunta. Sí, quiero saber, yo soy ciudadano americano. Yo tengo que decirle a mi mamá. Sí, claro que sí. Usted puede pedirle a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a todo el mundo, sí. Yo tengo que decirle a mi mamá. Sí, buenas noches. Hello. Buenas. Sí, su pregunta, señora. Bien, yo, mi esposo es ciudadano americano y él me quiere pedir y quiero saber qué tiempo dura un abogado de inmigración llenarme los papeles. No, señor, el abogado de inmigración no puede durar tanto si sabe leer y escribir porque es una hoja, pero realmente eso lo pueden hacer la misma persona. Si usted se busca un abogado, la solicitud lo único es un formulario donde hacen una serie de preguntas personales que las personas lo pueden hacer, pero por algo que hemos vivido por 25 años. En este país a nadie le gusta hacerlo, sino que otro se lo haga. Y nada, pero el formulario de solicitud lo que pregunta es nombre, apellido, fecha de nacimiento. Es lo de uno lo que le preguntan. Entonces, no sé por qué hay que buscar otra gente para que se lo llene. Pero eso es una conducta muy humana que a la gente le gusta delegar en otro. Eso es una decisión muy de ustedes. Lo puede llenar usted misma o puede buscar una persona que se lo llene sabiendo, señores, que lo que pregunta son los datos de la persona. Y quien se sabe de a que uno nació y todos los datos de uno es uno mismo, pero definitivamente el que se sienta más cómodo buscando quien se lo llene lo puede hacer. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, su pregunta. Mire, mi pregunta era la siguiente. Yo soy ciudadano y tengo 20 años ya con ciudadanía. Perdón, perdón, residencia. Siga, señor. Siga hablando. Ok, ok. Tengo mi residencia y tengo cuatro años que no he entrado a Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que la debe de perder cuando entre porque el hecho de que no has entrado a Estados Unidos en cuatro años debiera de provocarle al CBP que te recibe que tú realmente no eres residente de Estados Unidos porque tú tienes cuatro años que no viajas. Pero eso es muy aleatorio. Usted va, pero el tener cuatro años sin entrar a Estados Unidos siendo residente podría provocar que el inspector que los reciba no le parezca que es lo normal. Porque imagínese usted, usted no tiene una visa de paseo que es de 10 años para usted y en 10 años a usted le da la gana. Usted tiene una residencia que realmente le exige, pero en este país nadie hace la cosa como deben ser, que la persona reside en Estados Unidos y oiga todo lo que dice usted que hace que no va. Así que eso va a depender de la persona que lo atienda cuando usted viaje. Sí, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buena. Sí, su pregunta. La pregunta mía es, yo tengo una hermana de parte de padre, que ella es ciudadana americana, si ella me puede pedir. Sí, señor, todos los hermanos, todos los hermanos lo pueden pedir y hermano de padre y madre o de padre solo, de madre solo es lo mismo. Sí, buenas noches. No, tenemos... Hello. Hello. Sí, su pregunta. Mira, doctora, mi pregunta es que mi hija vive en los Estados Unidos y es ciudadana americana y me quiere pedir. Perdón, ¿cómo fue? No escuché. ¿Que su hija qué? ¿Puede pedirme? Es que yo no escuché lo que usted dijo, señora. Vuelve y repita lo que usted dijo. Sí, pero tengo que saber que, o sea, ¿la hija qué? Residente, ciudadana. Ciudadana, ciudadana, ciudadana americana. Sí, una hija ciudadana americana puede pedirle la residencia a sus padres, sí, es correcto. Pero el problema es porque yo tuve un problemita aquí en el país con la justicia, con lavado de activos y narcotráfico. ¿Quién tuvo ese problema? Yo. ¿Y para dónde va usted? Porque usted es como loca. Y con eso le van a dar nada de visa ni nada. ¿Una gente que tiene ese problema? Claro que no. ¿Usted no va para parte, doña? Oye, hay problemita. ¿Se comió un chicle y se lo traigo? Oye, señores, miren, lo de los dominicanos no tiene precio. Yo estaba en un lugar ayer y una persona me dijo, mire, yo estuve preso porque maté dos personas. Si yo voy a buscar una visa, me la dan. Digo, suicídese. Porque tú te imaginas. Oye, qué pregunta. ¿Qué estuve preso porque mató dos gente? Si yo voy a buscar una visa, me la dan. Lo único que se me ocurrió decirle, pero si usted quiere, tómese alguna, haga un bebedizo y mátese. Vamos a una pausa, señores. Lidiar con este pueblo y lidiar con esta mente no es tan simple, señores. Esto hay que tener o paciencia o ser bastante necia, odiosa y pesada como yo. Yo. Gracias. 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 Gracias.